¡Oh, mierda! ¿Qué ha pasado? ¡Uuuh! ¿Qué dices? ¡Hola, Sherpa! ¿Cómo va? ¿Soy churneos? Estamos jugando a Manuel Samuel. ¡Ay, sí! Estamos en el infierno. Estamos en el infierno porque Guerra nos la ha jugado. Nos ha pegado un tiraco. Nos ha hecho un boquete en toda la barriga. Y estamos en el infierno. Estamos otra vez en el infierno con todo lo que hemos pasado. Nos la han jugado. Nos la han jugado. Y a ver de qué forma podemos escapar de aquí porque el acuerdo estaba a punto de terminar. El acuerdo estaba a punto de terminar con la muerte. Y a ver de qué forma podemos salir de aquí porque no tengo ni puñetera idea. Vale, Guerra nos sigue apuntando con la escopeta, con la recortada. Vale, vamos para adelante. Esta era la entrada del infierno. Vale, Japanese Day. Sí, tenemos un día estupendito. Venga, saca. Tenemos que conseguir salir del infierno porque el acuerdo estaba ya medio hecho. Eran solo 24 horas aguantando, haciéndolo todo de manera manual. Vale, hemos llegado a la entrada. ¡Vaya! ¿Qué tal, amable caballero? Veamos si podemos encontrar un trabajo por usted. Va a ser... ¡Oh! Hijo del director de una gran multinacional. Tendrá su propia oficina y podrá jugar al Flappy Rooster todo el día. Pero si eso es lo que haremos ya, entrégueme todos sus girones, amable caballero. Sam, recuerda que no tiene a nadie. ¡Uh! ¡Oh! ¿No tiene girones de vida? ¡Oh! Lo siento mucho, caballero, pero esto significa que tiene que ir a la cárcel del infierno. ¡Oh, Dios! ¡Eh! Guardia, que tenga un buen día. ¡Hostia! ¡Oh! ¿No te quedan girones? Bueno. Pero hasta que... Las mejores familias, colega. Entonces te llevo a la cárcel del infierno, ¿vale? ¡Qué divertido! Permita todas las preocupaciones relativas al trabajo a la directiva. ¿Cuál es tu película favorita, colega? La mía es... ¡Qué bello es vivir! ¡Oh, no! Estamos en la cárcel. Ahí lo llevas, colega. Espero que te lo pases bien. Vamos a traerle algo de comida. Permita todas las preocupaciones relativas al trabajo a la directiva. ¡Madre de mi vida, los guardas del infierno! Vale, ¿qué tenemos que hacer? A ver, Sam. Tenemos que ir para acá, porque estamos en la cárcel. ¡Eh! ¿La muerte está aquí? ¿Y aquí está la muerte? Ah, también la han trincado, claro. A ver. ¡Eh! ¡Yo! ¡Yo! ¡Sam! ¡Eh! ¿Has venido a salvarme? ¡Eh! Eres un colega de verdad, tío. Así que, ¿cuál es el plan? Pues no lo sé. ¿De qué forma podemos salir de aquí? Sam no dice nada. ¡Eh! ¡Eh! ¡Colega! Es muy duro, pero supongo que es la única manera. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Atento. Cuando el guardia venga, cuando vuelva, lo abriré en dos y te pondré dentro. ¿Cómo que me pondrá dentro? Podrás controlarlo usando tus poderes manuales. Tus poderes manuales. Aquí viene. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te gustan los cascades de fresa o de chocolate, amigo? Tengo a los dos, por si acaso, ¿qué ha pasado? ¡Oh, vete! ¿Sabes qué? Guay, funcionó, hermano. Venga, rompe estas barras. Y luego mueve el culo hasta el lugar donde nos vimos por primera vez. O sea, tenemos que ir fuera. Tenemos que salir por pastas de aquí. Mientras el calor interior remanente del guardia se pega a la piel de Sam, piensa lo afortunado que es de ser rico. Para poder pagar toda la hora de terapia que necesitará atrás. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que dar media vuelta y andar, ¿no? Oye, pero no te caigas. A ver, ¿y de qué forma avanzamos por aquí? ¡Ah! Tenemos que darle R1 y pegamos una hostia. Vale. ¡Uy, que se cae! Y con esto atacamos. Con esto andamos. Vale, tenemos que... No, 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 pero avanza, Sam. Vale, pita la puerta. Hell jail. La cárcel del infierno, nuestra disculpa. ¡Oh, oh! Están viniendo. ¡Dale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, dale! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, dale! Vale, Sam mata violentamente a un guarda. Renacerá como un demonio de todas maneras. Vale, a ver. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué controles tenemos? Vale, podemos golpear, golpear, golpear. Andar, ya está. De momento solo podemos hacer eso. Vale, pues anda, Sam. ¡Viene otro! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¿Qué viene? Ahora mismo nos está siendo muy amigable, querido amigo. ¡Vale! ¡Viene otro! ¡Dale! ¡Oh, se cubre! Si volvemos a la prisión nos ponemos... ¡Ah, tenemos que darle a los dos! ¡Vale, a ver! ¡Cúbrete! ¡Oh, no! Tenemos que darle a L1 y R1 para bloquear. ¡Cúbrete! ¡Uh, es complicado, eh! Vale, cúbrete. ¡Dale! ¡Bien! O sea, tenemos que darle a R1 y L1 para bloquear. ¡Vale, viene! ¡Dale! ¡Vale, se cubre! ¡Cúbrete! ¡Dale! ¡Oh, oh! ¡Se cubre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Oh! ¡Mierda, dale! ¡Bien! ¡Cúbrete! ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Dale! ¡Bien! ¡Cúbrete! ¡Ah, mierda! ¿Qué tenemos que hacer para dar un cabezazo? ¡Bien! ¡Vale, dale! ¡Oh, no! ¡Arriba! ¡Te tienes que levantar! ¡Levántate, levántate! ¡Vale! Tenemos que avanzar. ¡Cúbrete! ¡Vale, dale! ¡Bien! ¡Cúbrete! ¡Vale, cabezazo! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Dale otra! ¡Bien! ¡Perfecto! Es complicado, ¿eh? Tenemos que darle a R1, L1. ¡Cúbrete! ¡Dale! ¡Cúbrete! ¡Dale! ¿Pero tengo que llevar de vuelta a la prisión? ¡No! ¡Cúbrete! ¡No, no, no! Tienes que cubrirte. ¡Cúbrete! ¡Dale! ¡Cúbrete! ¡No! ¡Ah! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Vale, a ver! Tienes que andar. ¡Vale! ¡Cúbrete! ¡Vale, cuidado! ¡Dale! ¡Bien! ¡Cúbrete! ¡Dale! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Bien! ¡Dale! ¡Bien! ¡Le hemos dado un corte! ¡Cúbrete! ¡Dale! ¡No, no, no! ¡Cúbrete, cúbrete! ¡Uy! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, no! Cúbrete, cúbrete Dale, bien Madre mía, tenemos que salir de aquí En la tienda del infierno, vale, viene otro Cúbrete, vale, dale No, cúbrete Dale, cúbrete Cúbrete, uy, bien, le hemos dado un viaje Dale, uy Bien, le hemos dado, dale otra Dale otra, bien, a este nos ha durado poco Vale, perfecto, el taco Madre mía, taco del infierno Tenemos que escapar de la cárcel, vale, bienvenido al infierno Estamos en la entrada, vale, siga andando Sigue andando, sigue andando, ¿y dónde está la muerte? Vale, aquí está, lo has conseguido, genial Vale, a ver Deja que abra un portal Oh, mierda, ¿qué ha pasado? ¿Qué dices? Estúpido simio pelado Te haré sufrir más de lo que nunca habría imaginado Oh, oh O sea, nos tenemos que enfrentar a la muerte, o sea, al demonio, ¿no? Bien Bueno, vale, las preocupaciones de la empresa de Sam Date la vuelta Vale, nos da con las alas, cuidado, ¿qué pasa? Oh, ¿qué pasa? Oh, no Está el meteorito Vale, tenemos que andar Tenemos que atacar Vale, vale, vale A poner Vale, cúbrete Cúbrete Oh, mierda, arriba ¿Me tengo que agachar o qué tengo que hacer? A ver, a ver, a ver Tiene que haber alguna forma de matar a este tío Cúbrete Vale, nos cubrimos Ey, hace espagat para evitar las acometidas Ah, que tenemos que darle a andar Vale Vale, levanta, 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 levanta Vale, a ver, tenemos que andar Anda, 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 tienes que andar Vamos, venga, 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 venga Cúbrete No Madre mía, qué complicado Vamos, venga, venga, venga Tenemos que salir de aquí Cúbrete Vale, espagat Vale, levanta Cúbrete Bien Arriba Vale Una frase I go home Vale, H Vale, me quiero ir a casa Vale, me quiero ir a casa Vale, le vas a la barra No puedes entrar y salir del infierno a tu antojo Sí, mío Levanta Corre Ah, mierda Levanta Arriba Madre mía, es complicado, eh Es muy complicado Vale, cúbrete A la espagat Vale, cuidado Cúbrete Cúbrete Ah, mierda, qué tenemos que hacer ahora Oh no, arriba Venga, vamos A por él Cúbrete Espagat Levanta Cúbrete Cúbrete Bien Dale al triángulo Oh no Ah, tenemos que hacer eso Tenemos que levantarnos y darle al espagat Vamos, venga, cúbrete Levanta, levanta, levanta Cúbre Triángulo Bien Vale, I'm scared Dale Estoy asustado Vale, tenemos que darle a esto Vale, M S Tenemos que darle a la C Vale, C Ah, no, mierda, me he equivocado Scare Vale, S Vale Bien Ha bajado un poco la barra de paciencia Bien Vale, ¿qué tenemos que hacer ahora? Cúbrete ¿Qué está haciendo? Oh, nos quema ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo se esquiva eso? Vale, le hemos tenido que pegar un corte Vale, vale Tenemos que impedir que nos escupa fuego Vale, eso es lo que hay que hacer Acercarse rápido y darle un hachazo Vale, rápido 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 Dale Bien, cúbrete Ah, no Había que hacer el espagat Hay que hacer el espagat Vale, le tenemos que pegar un hachazo Y hacer el espagat Vale, pa'lante, 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 pa'lante Hachazo Espagat Vale, nos agachamos Cúbrete Ay, mierda ¿Qué hay que hacer? Ah, hay que levantarse Vale Hay que levantarse Avanza, 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 avanza Dale un hachazo A el espagat Vale, levántate Cúbre Vale Triángulo Espagat Vale Levanta Quédate quieto Maldita sea Vale, me quedo quieto ¿Y qué hay que hacer? Me quedo quieto Mantén pulsado Círculo para soplar A la espada Hay que soplar A la espada Vale Vale Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Vamos pa'lante Dale un hachazo A el espagat Vale, agáchate Levanta Cubre Vale Triángulo A el espagat Vale, levántate Vale, sopla Dale al triángulo Bien Vale, otra frase Leave me alone Déjame solo O déjame ir Vale, lev Vale M Tenemos que darle a la E E A L Venga, tenemos que darle a la U Madre mía, es complicado, eh N Eh Uy, casi No Pero lo ha bajado un poco la barra Vale Vale, tose Ah, y tenemos que vomitar Vale, tenemos que vomitar Parpadea, parpadea 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 Oh, mierda ¿Qué coño era eso? Vale, levántate Vamos, vamos, vamos Tenemos que darle Oh, mierda Voy a aplastarte, dice Vale, dale al triángulo Dale al triángulo Fuego Que viene fuego Ah, tenemos que vomitar Para apagar el fuego Vale, a ver Avanza, avanza, avanza Avanza Dale No Qué difícil, tío Parpadea, parpadea, parpadea Anda, anda, anda Anda, anda Cúbrete Vale Espagad No veo Cúbrete Arriba Uy Vale, la baja un poco la paciencia, creo Vale, tenemos que vomitar Vale, parpadea, parpadea, parpadea Anda Anda, rápido que caen los misiles o lo que sea Cúbrete Vale Sopla, 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 sopla Vale, dale Bien No Sopla Vale, otra frase Hey, come on, dude Vale, vamos, tío E Y Y, vale Ahora la C C Venga O Mi Vale Venga O La N Vale Venga, dude Venga, tío Enróllate Que déjanos salir del infierno Madre mía D, vale, dude Bien Vale, avanza, avanza, avanza Vale, va a escupir otra vez Dale, un hachazo Cuidado Eh, qué ha pasado Vale, triángulo Vale, vamos Dale Vomita Tienes que vomitar Arriba Levántate, levántate Oh, oh Vale, tenemos que ir a por él Vamos, a por él, a por él, a por él Antes de que escupa fuego Vale Uy Hijo de puta Vale, triángulo Vale, tienes que darle al triángulo Venga, vomita Parpadea, 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 parpadea Vale Anda, 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 anda Vale, dale un hachazo Bien, qué va a hacer ahora Cúbrete Vale, sopla, 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 sopla Triángulo Oh, mierda Vale, paciencia Oh, mierda No tengo espada Oh, no tengo espada No puede ser No ¿Qué ha pasado? ¿Qué tenemos que hacer? Uh ¿Qué coño era eso? Tengo que quitarle su espada A ver, igual hay que protegerse Vale Me está pegando Vale, le hemos cogido la mano Y ahora, ¿qué hay que hacer? Avanzar Sí, tenemos que avanzar Tenemos que avanzar con él Vamos, vamos, rápido Sam Muévete Que están cayendo un montón No Tenemos que avanzar Tenemos que cogerle la espada y el puño Y avanzar Vale Vale La espada y el puño Vale, cogele Vale, cogele el puño No No se caiga, tío Que ya lo tienes Tienes que escapar de aquí Venga, va Cogele la espada Cogele el puño Y anda Venga, tienes que seguir Tienes que seguir Venga, sigue andando Uno, dos Uno, dos Sigue, 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 sigue Tienes que seguir andando Vamos, vamos, vamos Ey, ¿qué ha pasado? Paciencia Ya la baja la barra Muere, quiero decir Muere aún más No, no, no Oh, no, nos va a matar Lucy Estoy en casa Ahí viene la muerte ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hace el tío? ¿Eh? ¡Eh! ¡Le ha salido el Kifli! ¡Le ha salido! ¡Qué bueno! Sí, sí, sí Por fin le salió Increíble ¿Alguien ha visto eso? Pero no Santísima vez De la muerte Acaba de hacer un Kifli ¡Eh! Mientras Satanás Está distraído Tan aprovecha la oportunidad Y agarra la espada De Satanás Venga, venga Coge la espada ¿Cómo lo ha conseguido? Llevo con el mundo Un patín Tanto tiempo Como él Y no consigo Pillarle el trasquillo Se ha distraído Con eso ¿Ha doblado Las rodillas más ¿O qué? ¡Ja! Increíble Dice ¡Madre mía! ¡Qué batalla más chunga! Quizás yo también Intentara doblar más Las rodillas ¡Eh! Pero Sam Levántate Vale, levántate Levántate R1 Vale Tengo la espada ¡Bien! Le he pegado un viaje ¡Ey! ¿Qué mierda pasa, tío? Eh, tío Lo siento Sin ofender Pero eras un poco imbécil Llévame a un maldito hospital Infernal Eh, vale, tío ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Qué locura! Vale ¿Qué ha pasado ahora? Eh, gracias por todo, Sammy Por supuesto Volverás a vivir ¡Bien! ¡Perfecto! Incluso te concederé Un último deseo ¿Qué deseo? Sam mira hacia el cielo Y desea que los 300 huérfanos Vuelvan a la vida Bueno, la verdad es que estaría muy fuerte Sam hoy a salvo Lo que quiere decir Que el cielo sea un mal lugar ¡Hostia! Esos son 300 huérfanos Con sus 300 girones ¡Ja, ja! He estado ahorrando durante una eternidad A ver, tío Tú la cagaste Esto, de acuerdo Por lo que Sam Es resucitado por última vez ¡Bien! Bien, ¿y ahora qué ha pasado? Estamos Estamos vivos Nuestra historia termina A mediados del miércoles pasado Cuando un joven lleno de esperanza Llamado Sam Está a punto de solucionar Los problemas con su novia Pero si aquí le pegaba una hostia, ¿no? Ah, W, W Wow, la primera vez que llega es puntual Anda ¿Cómo que llega es puntual? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ya se ha terminado! ¡Eh! Le regaló un jersey Y un montón de cosas ¡Qué guapo! Sam se arrolla con su novia Arregla su coche Y le compra este regalo de cumpleaños Verdaderamente es un hombre nuevo ¡Bien! La muerte finalmente hace un kickflip Y tiene una cinta con la guerra ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! A ver ¿Qué más pasa? A ver, a ver Menos mal, tío Menos mal Que hemos podido salir Vale, Satanás Se ha quedado impresionado con la muerte Así que le sube El salario a la muerte Y a la guerra Un impresionante 55% ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Qué bueno! Vale, esto Los cuatro jinetes del apocalipsis Finalmente reciben Una dos semanas de vacaciones pagadas Tomando el sol ¡Qué bueno! En la playa ¿Y qué más sale aquí? A ver Los sustituyeron Impuestos Martes Del Realidad Y Fanfic Cutre ¡Ja, ja! Esos son los que sustituyeron Los cuatro jinetes del apocalipsis ¡Madre mía! ¡Ja, ja! Tan padre Ganó una fortuna Con la publicidad Que le dieron Los 300 huérfanos Resucitando Enfrente Enfrente de su empresa Espero que la use bien ¡Ja! Menos mal Que resucitaron A los 300 huérfanos Pobre pilla Los demonios Los demonios que se han aniquilado Están perfectamente Ni siquiera están enfadados ¡Ja, ja! Claro, si son demonios Están muertos Le pegamos una paliza ¡Qué bueno! A ver ¡Ah! Ya se ha terminado ¡Ah! ¡Madre mía! Pero la verdad es que el juego Ha estado muy guapo Lo hemos pasado genial Con este juego Está súper divertido Y San se ha tenido que morir Para darse cuenta De que no tienes que ser Tan gilipollas en la vida Porque seas ricachón Y tengas dinero Tienes que ser Más agradable con la gente Coño No puede ser tan estúpido Y tan subnormal Pero la verdad es que el juego Es muy divertido Está muy guapo Me lo he pasado muy bien Jugándola aquí con todos vosotros Charpa, de verdad Yo no sé lo que habrá parecido Dejadmelo si queréis Abajo en los comentarios Pero bueno Lo vamos a dejar por aquí Muchas gracias de verdad Por estar ahí Espero que os haya gustado Dadle a like Suscribiros Y no olvidéis comentar Nos vemos en el siguiente ¿Eh? ¿Esto qué es? ¿Y? 57 Pero este es el pavo Que matamos Oh tío Lo he conseguido Lo he conseguido ¿Qué has conseguido? Tío Que estaba de coña ¿Pero esto qué es? ¡Oh! ¿Qué dices? Estaba calzando un pescado No me lo puedo creer ¡Ja, ja, ja! Pim, menos mal ¿Estás de coña? ¿Que tuviera la más remota idea De cuánto nos ha llevado Este proceso? ¿Eh? ¿Estás sentado ahí Jugando al juego Siempre que te apetezca? ¿Te gusta hacer speedrun? Pues te fastidia No podrías hacer speedrun A ver ni siquiera Un simil usar para esto Porque es de tonto Ah Hacer speedrun Ni siquiera sé lo que es Esta ni siquiera Esta ni siquiera Es mi voz normal Soy un norteamericano Poniendo acento británico En un estudio de grabación Ah No quiero hacerlo más Ya está No quiero hablar así Sabe lo difícil que es Me piro de la casa Jory, me largo Adiós Que locura, macho Dedicada Jory Te queremos Y te echemos de menos Bye Bye Los por los No necesariamente No necesidad El Abogés Super El